Esta parashat se llama Toldot. Se encuentra en el libro de Bereshit, Bereshit de Génesis, capítulo 25, del 19 al capítulo 28, pasú o versículo 9. Adaptará en el libro de Malakí, desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 7. Entonces, Toldot significa generaciones. Toldot significa generaciones. Déjame sacar el puntero láser aquí. Se ve, ¿no? Ok. Este, y la palabra Toldot se refiere a diferentes tipos de derivados. Puede hablar de los hijos, que son derivados de los padres, o puede hablar de los eventos de la vida, de la historia, de la historia nuestra, de la historia de la humanidad. Este, y la parashat comienza de la siguiente manera, pasú 19. Y estas son las generaciones, los Toldot, de Yisak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yisak. Fíjense que la primera vez que aparece esta expresión Toldot, se encuentra en el libro de Bereshit, capítulo 2, versículo 4. Cuando dice, y estos son los orígenes, o estas son las generaciones de los cielos, del cielo y de la tierra, cuando fueron creados el día en que hizo Hashem Elohim, la tierra y el cielo. Eso que está en amarillo y esos números tienen que ver con la gematria, pero algunas las voy a explicar, otras no las voy a explicar, porque va a ser un poco complejo en este momento para ustedes. Pero fíjense que la palabra generaciones, Toldot, Taf, Vaf, Lamed, Dad, Dalet, Vaf y Taf, tiene dos letras Vaf, la segunda letra y la penúltima letra. En este versículo, es el único versículo en toda la Torá, que son los cinco primeros libros, que se escribe con esas dos Taf. En todos los demás versículos se escribe sin esta Taf. Se perdió una Taf, una Taf no, una Vaf. La primera vez que aparece la letra Vaf en la Torá, es en la sexta palabra de Génesis 1.1, que significa que se ve veet, y se traduce solamente la letra Vaf, que se traduce como i. Y la siguiente palabra es la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas dos letras, la Alef y la Taf, es la primera y la última letra del alefato hebreo, no se traducen, pero significa el principio y el fin, el primero y el último. Significa la totalidad de la palabra de Dios, la primera letra y la última letra. Y cuando vemos que la primera Taf que aparece en la palabra de Dios es en la letra número 22 del primer versículo, y antecede al Alef y la Taf, sabemos que la Vaf representa un clavo, es una conexión. Por lo tanto, podemos ver que en el significado individual de cada letra, es una particularidad que tiene el hebreo. En los demás idiomas, la A es la A, la Z es la Z, pero no tiene ningún significado en sí mismo, pero en el hebreo cada letra tiene un significado. Entonces, la Vaf representa el clavo, la Alef representa a Dios, a Elohim, el número uno, y la Taf representa el pacto. La primera vez que aparece la letra Vaf, es el clavo en el Dios de pacto. Entonces, en la palabra generaciones, que habla de la historia después de la creación de los cielos y de la tierra, o lo que Dios quiere generar cuando hizo la creación, está implícito un propósito, y el propósito es generar al Mesías, a la simiente prometida. Porque si bien en ese momento todavía el hombre no había pecado, ya Dios en su completa omnisciencia sabía que el hombre iba a pecar, y ya desde que creó los cielos y la tierra tenía como propósito que el Mesías viniera a este mundo, como lo hizo el primer día de la creación, cuando se introdujo la luz y ordenó todo, y como lo iba a hacer luego, cuando Yeshua vino a este mundo como la luz del mundo. Entonces, vemos que esta Vaf no aparece en las demás veces que se repite la palabra generaciones. Solamente aparece una vez más en toda la Tanaj. La Tanaj es los cinco primeros libros de la Torá, los profetas que son los Neivín, y los escritos que son los Ketuvín. Y es un acróstico de Torá, Neivín y Ketuvín, Tanaj. El mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, en toda la Tanaj aparece una vez más la letra Toldot, escrita como la primera vez con las dos tafas. Eso está en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 18, que dice, y estas son las generaciones de Pérez. Pérez engendró a Jezrón y así sucesivamente hasta que llegó a Boz. Y Boz después se casa con Ruth, y después tienen a Isaí, Isaí tiene a David, y David es el rey que Dios le prometió que descendiente de David iba a venir la simiente, el alestaf que iba a ser clavado en la cruz. Entonces, aquí, cuando regresa esta taf a la palabra Toldot, cuando Dios tiene, cuando se genera Pérez como hijo de Ruth, este, o como, perdón, como descendiente, como parte de la genealogía de Mashiach, ¿no? Bueno, fíjense cómo se escribe Pérez, la letra Pei, la Resh y la letra Sabe. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante, en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, hay una profecía mesiánica, que dice, ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal, harán estruendo por la multitud de hombres. El que abra, el que abre brecha, y esto se dice Poretz, y es un nombre de Mashiach, a Mashiach se le dice Poretz, en todo el judaísmo se sabe que Poretz, ese es el Mesías, el que abre brecha, subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta, y saldrán por ella, su rey pasará delante de ellos, y Hashem, a su cabeza. Entonces, Poretz, es el que abre brecha, y se escribe igual que Pérez, es la misma palabra, esta primera letra, es una hei que significa el, el, Pérez, vemos Pérez, como lo vimos anteriormente, ¿dónde está? Aquí, aquí está Pérez, Pérez y Sade, y Poretz, es exactamente la misma palabra, Pérez y Sade, entonces, nos está indicando, que, cuando se recupera la letra, es cuando se, cuando se revela el Mesías, como el que abre la brecha, esta palabra, generaciones, Tordot, en la Septuaginta, que es la traducción, del hebreo al griego, mucho antes del nacimiento de Yeshua, por los Ptolomeos, por, bueno, en el reinado de los Ptolomeos, en Egipto, y fue traducida, por 70 sabios judíos, tradujeron la palabra, Tordot, con el estrón, 1078, al griego, y la primera vez, que aparece esto, en el Brihashah, que es el Nuevo Testamento, es en el, en el primer libro, del Nuevo Testamento, en el primer capítulo, en el primer versículo, que es, el libro de la Tordot, de la generación, de Yeshua Hamashia, y entonces, vemos claramente, que desde el principio, lo que Dios quiere, que se genere, que los cielos y la tierra, den un parto, es a la luz del mundo, a nuestro Hamashia, lo que Dios quiere generar, en nosotros, es a la simiente prometida, lo que Dios quiere, que nosotros generemos, es a nuestro Mesías Yeshua, y aquí entonces, se habla de la generación, de Yeshua Hamashia, ¿no? hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, y entonces, ¿qué estamos hablando, en la parashah de esta semana? Que se habla, de que Isaac era hijo de Abraham, y se habla, de las generaciones, de Isaac, y qué fue lo que, generó a Isaac, bueno, generó a dos mellizos, de lo cual vamos a hablar ahora, Esaú, y Jacob, ¿no? Y aquí se habla, en la genealogía de Yeshua, está, Yisab, y está Jacob, pero, en el mundo, hay una lucha, entre, el Yeser Hará, y el Yeser Hatof, la inclinación al mal, la inclinación al bien, entre la carne, y el espíritu, y, entre Israel, y las naciones, entre los hijos de Dios, y el mundo, muy bien, mi amor, entre la luz y la oscuridad, le llanaste un caramelito, ok, entonces, cuando nosotros actuamos en la carne, generamos, no generamos, a la simiente prometida, vamos a ver, en el caso de Abraham, el papá de Isaac, tuvo dos hijos, Ismael, hijo de Agar, la esclava, que dice el Brijahashá, en el Nuevo Testamento, que, representa, a los hijos de la esclavitud, pero, tuvo el hijo de la promesa, que era Isaac, entonces, cuando Abraham, se unió a Agar, lo hizo, tratando de, ayudar a Dios, más allá de lo que Dios había pedido, y lo hizo en la carne, en ese momento, que Abraham se une con Agar, todavía Dios no le había cambiado el nombre, por Abraham, era Abraham, entonces, vamos a ver, cómo se escribe Abraham, y cómo se escribe Agar, el valor de cada letra, y cuánto suma eso, adelante, para añadir, que, cuando Abraham se une a Agar, lo hace siguiendo la costumbre del mundo, ¿no? la corriente de este mundo, que si la esposa, perdón, si la sierva paría, en las piernas de la esposa, este iba a ser su hijo, o sea, nosotros no debemos hacer nada, de acuerdo a la corriente de este mundo, amén, muy bien Carlito, fíjense, la palabra Agar, a la palabra Abraham, suma, doscientos cuarenta y tres, la ales que vale uno, la bet que vale dos, la res que vale doscientos, y la men, que vale cuarenta, y Agar, suma doscientos ocho, la hei que vale cinco, la gimel que vale tres, y la res que vale doscientos, cuando sumamos los dos, nos da cuatrocientos cincuenta y uno, exactamente la misma gematria, que Ismael, la yot que vale diez, la chin que vale trescientos, la men cuarenta, la ayn setenta, la ales uno, y la lama treinta, cuatrocientos cincuenta y uno, pero aquí falta algo, falta la oración, falta Dios, en medio de ese, de esa unión, por eso, no se generó, lo que el Señor quería, desde un principio, que era generar, la simiente prometida, pero vamos a ver, la diferencia, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, por Abraham, por Abraham, y también le había cambiado el nombre de Sarai, por Sara, entonces vemos aquí, Abraham, se le agrega esta letra, que es la G, que vale cinco, y de doscientos cuarenta y tres, vale doscientos cuarenta y ocho, ¿sí? Miguel Alberto, levantaste la mano, ya Marlin te va a dar, el derecho a la palabra, para que, intervengas, ok, Marlin, si quieres pregunta tú, mientras tanto, ya vaya, para que, oigan allá, vamos a ver el micrófono, cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham, fue después que tuvo el hijo con, correcto, cuando, cuando él se une a Agar, no le habían cambiado el nombre, era Abraham y Agar, después que Dios le cambia el nombre a Abraham, es que tuvo el hijo de la promesa con Sara, por eso, cuando, cuando hago la gematria, de la unión con Sara, hago la gematria, de el nombre Abraham, entonces, este nombre Abraham, vale doscientos cuarenta y ocho, Agar, trescientos más doscientos más cinco, vale quinientos cinco, y la Aleph, representa a Dios, que va, perdón, Sara, la Shin, que es como, con este puntito aquí, es una S, la Res, que es como una R, y la Hei, que es muda, aquí dice Sara, y la Aleph, que vale uno, cuando sumamos, vale setecientos cincuenta y cuatro, hay otra palabra, ah, Miguel Alberto, adelante, Miguel Alberto, ya puedes hablar, tengo entendido, y me llama muchísimo la atención, que, por primera vez veo, en la gematria, la unión de Abraham, y Agar, que da Ismael, y da, cuatrocientos cincuenta y uno, pero, tengo entendido, y por eso es que he pedido la palabra, es porque entiendo, que la gematria, o el valor, de Israel, es, quinientos cuarenta y uno, es decir, eh, mientras Ismael es, cuatrocientos cincuenta y uno, eh, ordenándolo de otra manera, Israel, da quinientos cuarenta y uno, y ese número, Israel, quinientos cuarenta y uno, es un número, pues, eh, que tiene otro valor, ¿no? Pero, pero me llamó muchísimo la atención, y por eso quería, eh, compartir esto, gracias. Miguel Alberto, muy observador, y que estás en toda la razón, la gematria de Israel, es quinientos cuarenta y uno, y, es una permutación, de, porque tienen los mismos dígitos, de Ismael, que es cuatrocientos cincuenta y uno, este, entonces, fíjense, Abraham, Sara, y la Aleph, que representa a Dios, suma setecientos cincuenta y cuatro, y tenemos esta otra palabra, que suma setecientos cincuenta y cuatro, ¿qué dice ahí? Ahí dice, Yeshua Hamashia, el nombre de nuestro Mesías en hebreo, vale setecientos cincuenta y cuatro. Entonces, cuando Abraham, este, hizo, y fue obediente a la palabra de Dios, confió en la promesa, involucró a Dios, en su vida, con Sara, entonces, ¿qué se generó? Se generó, a Isaac, que tenía la simiente de Yeshua Hamashia, que era la que Dios le había prometido a Abraham, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros generemos, en nuestra vida, dice, el pasú, el versículo veinte, y tenía Isaac, cuarenta años de edad, cuando tomó, a Rivka, hija de Betuel, el arameo, de Padán Arán, hermana de Labán, el arameo, para sí, por esposa, pero, sabemos, porque estábamos estudiando la parasha anterior, que cuando Isaac fue, iba a ser sacrificado por Abraham, tenía treinta y siete años, y, pasaron tres años, para que, él se casara con Rivka, ¿qué pasó en ese periodo de tiempo? Y entonces, aquí, es donde entran, los Midrash, que son estas historias, que nos quieren dar una enseñanza, durante esos tres años, de que él regresó del sacrificio, al momento que él se casa, dice a Sarat Mamarot, que durante tres años, desde la atadura de Isaac, a los treinta y siete años, hasta su matrimonio, de los treinta y siete, hasta su matrimonio a los cuarenta, Isaac estuvo, en el jardín del Edén. El micrófono. Una pregunta, recuerdo que, cuando el señor echó al hombre, del Edén, que lo vistió con la túnica, puso un ángel, con una espada de fuego, para que no, el hombre no volviera a entrar al Edén, y tomara del árbol de la vida, y no muriera. Entonces, bueno, he entendido que es como una parábola, pero me vino eso a la mente, ¿podría ingresar al Edén? Físicamente no, pero nosotros, espiritualmente, el señor nos dice, que podemos, tenemos acceso, al lugar santísimo, el cual abrió, el camino, Yeshua Hamashia, por medio de su muerte, y, al ingresar en la presencia del Eterno, podemos pedir, por el oportuno socorro. Entonces, no es que estamos ingresando físicamente, al jardín del Edén, sino que, en oración, espiritualmente, pues, digamos, lo estamos haciendo. Correcto. Entonces, Isaac, tuvo tres años de preparación, entre comillas, en el jardín del Edén, espiritualmente. Nosotros, en este momento, estamos reunidos, en la presencia del Eterno, y estamos preparándonos espiritualmente, es como si estuviéramos en el jardín del Edén. Y estamos comiendo de su palabra, que es el árbol de la vida. Dice el Rebe de Lubavitch, que ahí radica la lección, que se deriva del hecho, de que antes de su matrimonio, Isaac pasó tres años, en el jardín del Edén, abandonando el estado físico, por una existencia, completamente espiritual. ¿Para qué? Para asegurar el éxito, de la fase más física, de la vida de una persona. Esta fase debe estar precedida, por un periodo de preparación espiritual. Aunque el objetivo principal, de nuestra misión en la vida, es el desarrollo, y la santificación, de este mundo físico, uno debe entrar, en ese mundo, en este caso del matrimonio, bien equipado, con la visión espiritual, del propósito divino, y con la fortaleza espiritual, para llevarla a cabo. Entonces, nosotros debemos preparar, a nuestros hijos, para que estén, en una conexión, con el eterno, y que puedan, alimentarse, de la palabra de Dios, y de esa manera, puedan llegar al matrimonio, de la mejor manera. Entonces, sigue diciendo, el versículo 21, y rogó Isaac, ante Hashem, frente a su mujer. Entonces, ¿cómo rogó Isaac, a Hashem? ¿Qué dice? Y rogó Isaac, ante Hashem? No, no, ¿qué es lo que dice? Frente a su mujer, frente a su mujer. Entonces, yo imagino, que estaban los dos, agarrados de la mano, uno frente a otro, porque, ¿qué dice la palabra? Que la mujer, es la, la ayuda, contraparte, la que está de frente a nosotros, la que, ¿no? Y, y, esa es la palabra idónea, ¿no? Que es la ayuda que hace, que se pone de frente a nosotros. Entonces, estaban orando juntos. Es ahí la importancia de orar juntos para que Hashem escuche nuestras oraciones y nos responda. Fíjense que si vemos la gematria de Isaac, Isaac, Yod, 10, Sade, 90, Get, vale 8, y la Kaf vale 100, con Rifka, Res, 200, Bet, 2, Kaf, 100, y Ge 5, da 208 más 307, 515. ¿Y qué otra palabra vale eso? Tefilah, que es oración. Entonces, cuando Isaac, se unió con Rifka, se unió, que se generó la oración, que llegó al corazón del Eterno, y que con el Señor cuando la, ¿qué fue lo que hizo Hashem? Que accedió Hashem a la oración, a la tefilah, al ruego de la unión de ellos dos. Por eso, debemos orar junto con nuestras esposas. Y Pedro recomienda que no podemos estar enojados con nuestras esposas para orar, porque entonces nuestras oraciones tienen estorbo. Así es, Carlito. Muy bien. Y fíjense que, ¿a qué edad tuvo Isaac y Rifka a Jacob y a Esar? No, a los 40 se casaron. No, bueno, un poquito más adelante lo va a decir. Un poquito más adelante nos dice. Entonces, fíjense. Fíjense que, qué cosa tan extraña. Dios es un poco raro, porque él le dice a Abraham que va a tener un hijo de la promesa, y que de ahí va a generarse un pueblo o multitud de naciones se van a unir en un solo pueblo, que van a ser como las estrellas del cielo y como el polvo de la arena del mar. Y resulta que entonces después le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo. ¿Qué es eso? ¿No? Qué cosa tan rara, como contradictorio. El eterno quería mostrar su gloria de alguna manera. Y en hebreo leemos, en el libro de hebreos leemos que Abraham tenía la certeza que el eterno iba a resucitar a Isaac. Ya Dios mostrando la grande, que va más allá de la vida. Que es el caso de, para terminar de Jesús con Lázaro. Me voy a quedar dos días más. Correcto. Muy bien. Y también el caso del ciego que le dice, mira, ¿Quién pecó? ¿Pecaste tú? ¿O pecaron tus padres? Ni él ni sus padres, sino que esto fue hecho por el eterno para la gloria de él. Y lo sanó. Para la gloria de Dios. Entonces, de la misma manera, como Dios se glorificó, trayendo un carnero sustituto, para que Abraham no matara a su hijo Isaac, haciendo una profecía mesiánica, lo hizo con cada una de nuestras matriarcas, tanto Sara, tanto Sara, como Rivka, que es Rebeca, como posteriormente Rahel, que es Raquel, todas eran estériles. Y cuando Dios le, sabemos por lo que estudiamos en la parasha anterior, que no fue una casualidad que Rivka fuera la esposa de Isaac. fue Dios mostrando su voluntad, guiado el Iézer por el espíritu de santidad, que le trajo a Rivka a Isaac. Y importante que Dios cuidó el vientre, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestras hijas a cuidarse, a mantenerse pura. Pasó con Sara, cuando aquel rey se quería acostar con ella, porque Abraham mintió, bueno, dijo una media verdad, y pasó con Isaac y Rivka también, cuando le dijo que era su hermana, y después la vio que la estaba acariciando. El Señor no permitió que el vientre se corrompiera, para que la línea directa del Mesías fuera pura. Amén, amén. Entonces, ¿por qué Rivka era estéril? Si, si la idea es que se, se, se reprodujeran como una gran nación, ¿no? Dice en Derashot Haran 2.9, ¿cómo entonces pudo él haber escogido una mujer estéril como parte de su, de su atada, la esposa del atado? Esto no puede resolverse, excepto a través de la sentencia de nuestro sabio de bendita memoria, en Yerbamot 64a, que el bendito desea las oraciones de los justos. Si él nos hace atravesar por diversas pruebas, él, una de las cosas que él está esperando, es que nosotros no nos desanimemos, nosotros no nos apartemos y no nos alejemos de él, nosotros no nos enfurezcamos, sino que vayamos en oración ante él. Y de esta manera nos acerquemos ante él. Entregando nuestra vida como un sacrificio vivo. Dice, continuándola para allá, y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? y fue a consultar, a inquirir a Hashem. Es decir, después que por fin escucha las oraciones, entonces ahora hay una situación, se siente muy mal con ese embarazo, no entiende qué es lo que está pasando. Ella le pregunta a las demás mujeres a su alrededor, mira, ¿cómo fue tu experiencia con el embarazo? Ellos le cuentan y no coincide con la experiencia de ella. El embarazo de ella es atípico. Y entonces ella se pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque tengo un embarazo anormal. Por fin Dios escuchó mi oración. Y resulta que ahora tengo un embarazo que me hace sentir extremadamente mal, porque hay como una agitación, una conmoción, un huracán, una tormenta dentro de mí. De por sí ya el embarazo es una situación donde se generan muchísimas hormonas, hay muchos cambios físicos y emocionales. Ahora imagínate con una agitación adicional, ¿no? Fíjense que la palabra que se tradujo ahí como que se agitaban en hebreo, ¿no? Es bayotrasu, también tiene el significado de correr, ¿no? De moverse rápidamente. Entonces dice, dice el Midrash, ¿no? Que cada vez que ella pasaba por una yeshiva, una yeshiva es un centro de estudios de Torah. En esa época, Shem y Eber todavía estaban vivos y como apenas habían pasado 20 generaciones desde Adán hasta Abraham, este, y ellos todavía estaban vivos, la historia de lo que había sucedido en el Jardín del Edén estaba fresca. Y ellos tenían una escuela donde enseñaban, ¿no? Este, del diluvio y de todas esas historias. Resulta que cada vez que se pasaban cerca de las tiendas de Shem y Eber, este, Jacob se movía como queriendo, queriendo nacer. Y cada vez que pasaban por un templo pagano, Esaf, Esaú, era el que se movía y era el que quería nacer, quería salir. Y esa, y esa situación era lo que ella sentía en su viento, ¿no? Entonces, eh, vemos como esto, esto que sintió Rivka, esa lucha entre la carne y el espíritu, entre el bien y el mal, ¿no? Entre, este, es lo mismo que describe Raph Shaul en el libro de Romano cuando dice que sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la Torah de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley y el pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Ripka. Miserable de mí, tengo esa lucha en mi ser interior. Ripka representa a Israel. Jacob representa a la simiente prometida, al espíritu y Esab representa la carne. Luego continúa diciendo y le dijo Hashem porque escucha su oración y le responde, dos naciones hay en tu vientre, dos gobiernos de tus entrañas se separarán. De un gobierno al otro el poder pasará y el mayor servirá al menor. Cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos en su vientre. fíjense que Raph Cajana con respecto a la expresión que el mayor servirá al menor. Pone un ejemplo en la tradición oral en cuanto al cuerpo. ¿Cuál es el órgano más grande de todos? ¿Sabe alguno de ustedes cuál es el órgano más grande? La piel. Bueno, pero vamos a reformular la pregunta. ¿Cuál es el órgano de nuestro ser interior más grande? El hígado. Muy bien, Darwin. Y el hígado tiene la misma se dice igual que Kavot que es gloria. Gloria significa pesado y el hígado no solamente es el más grande sino es el órgano más pesado más Kavot se dice el hígado. Kavot gloria Kavot hígado. Y fíjense que este comentario dice Raph explicó que el hígado es el primero y es rojo el primero en tamaño. ¿Por qué es rojo? Porque es primero en tragar la sangre. El rabino Eliezer pregunta ¿Por qué se llama primero? Porque es el primero en tragar la sangre de toda la comida. El primero en sangre pero no en creación. ¿Y por qué los grandes servirán a los más jóvenes? Porque a pesar de ser cada vez más grande que el corazón sirve al corazón. Entonces el grande servirá al menor. Pero en hebreo no solamente dice y el mayor el mayor servirá menor no dice al dice menor y aquí se nos da una profecía. ¿Quién es el mayor? Dios Hashem ¿Y cómo sirve menor? Leímos en filipense que no no tuvo en consideración ser igual a Dios sino que se humilló a sí mismo haciéndose menor. Entonces el mayor que es el Dios del universo en su amor vino aquí a servirnos a nosotros como menor al punto de que fue muerto pues no lo reconocimos lo matamos lo golpeamos lo escupimos lo pusimos una corona de espinas y todo esto. Qué interesante y los que quieran ser primero tenemos que ser menores aprender a servir a los demás entonces continuamos el primero salió rubicundo todo él como o sea rojo todo él como un manto peludo quiero decirles otra cosa fíjense cuando tú metes algo en un tubo como un tubo de ensayo tú metes dos peloticas la que entra primero es la que sale de último tú metes dos metes una y metes la segunda cuando la vas a sacar cuál sale primero la segunda y de último entonces quién era el primogénito Jacob 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 era el primogénito porque fue concebido primero pero salió el segundo pero bueno el segundo entre comillas porque estaba agarrando el toalaón de Isaac entonces fíjense el primero salió rubicundo todo él como un manto peludo así que llamaron su nombre Esaf después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón de Esaf así que llamó su nombre Jacob ¿cómo se dice talón en hebreo? Ekef y el nombre de talón lo único que tienes que hacer tú es agregarle una letra para que se convierta en Isaac perdón en Jacob Jacob viene de Ekef que es talón le colocas una yot y se convierte en Jacob y la yot la letra yot que vale 10 representa la mano y entonces al agregarle la mano a la palabra talón se forma la palabra Jacob entonces los nombres en hebreo tienen un significado tienen un sentido en la manera como se conforman fíjense que aquí tenemos como se escribe Esaf aquí y aquí Carlito está muy pila y acaba de contestar la pregunta que yo hice cuando dio a luz Rivka no pero es que no cuánto tiempo pasó desde que se casaron hasta que nació Jacob pasaron 20 años estuvo estuvo que Jacob y Isaac orar con Rivka durante 20 años para que tuvieran a su hijo entonces no solamente es orar juntos sino ser perseverantes para que el señor responda a nuestra oración fíjense esto Esaf vale 376 lo mismo que Poretz que es un nombre de Mashiach vale 376 y lo mismo que Chalón que vale 376 como se le llama a Mashiach en Isaías 9.6 Sar Chalón príncipe de paz Sar Chalón Chalón es un nombre de Mashiach Poretz es un nombre de Mashiach y Esaf tiene la misma gematria pero recuérdense que Yosef se vistió de Egipcio pero era hijo el hijo primogénito de Israel en el sentido de que Jacob le había quitado la primogénitura a Rubén y se la dio a Yosef y cuando Jacob fue a recibir la bendición ¿de qué se disfrazó? de Esaf se disfrazó de Esaf Esaf él tuvo como hijo uno de sus hijos Edón y Edón según la profecía que aparece en Malaquías capítulo 1 del versículo 1 en adelante que lo estábamos leyendo representa Roma representa el catolicismo representa el cristianismo y el cristianismo de que ha vestido a Yeshua judío de un Mesías romano lo ha vestido de Esaf igual que Jacob se vistió de Esaf para recibir la bendición para que Israel escuchen esto para que Israel reciba la bendición de el Mesías judío ese Mesías judío primero Dios lo vistió de romano de Edón de Esaf pero ahora hay que desvestirlo de esas vestiduras romanas para que sea revelado a sus hermanos así como Josef dijo eh por un momento yo soy yo soy Josef el hermano de ustedes este y aquí tenemos ese mensaje Esaf representa a Mashiach porque Jacob se disfrazó de Esaf así como Mashiach lo vistieron de romano para que Esaf que vale 376 se convierta en Yeshua Yeshua fíjese que tiene las mismas letras la chin con la chin de Yeshua la con la aquí al final y la con la aquí en el nombre de Yeshua está el nombre de Esaf y que se le agrega la que vale 10 y que representa 10 en la biblia las 10 palabras con las que Dios hizo al mundo y Dios dijo y Dios dijo y Dios dijo las 10 sentencias con las que Dios hizo la creación y los 10 mandamientos entonces que le hace falta a Edom o sea es decir a Roma al cristianismo al catolicismo para poder desvestir o mejor dicho para poder vestirse del mesías judío le hace falta a la yote es decir le hace falta a los 10 mandamientos porque en el cristianismo se abolió la Torah ya eso no es así ya no hay que celebrar chaval ya no hay que comer coche ya no hay que esto todo eso está abolido excepto los 10 eso si no me lo toque eso no está abolido mira di eso con el micrófono para que te escuche Miguel Alberto Araceli Iván Soler y lo que está pasando ahorita con el nuevo orden mundial los 10 mandamientos estos que implementaron esta gente el hombre en el falso monte Sinaí no es ni siquiera el real monte Sinaí es verdad eso acaba de suceder y están inventando los 10 nuevos mandamientos para proteger al planeta de la destrucción ambiental y salvar al mundo como si estuvieran sustituyendo a Dios pero bueno bueno aparentemente aparentemente no pero eso está en discusión entonces fíjense que le hace falta al cristianismo al catolicismo para poder vestirse el mesías yeshua para convertirse en yeshua le hace falta la yot de los 10 mandamientos le hace falta también la yot que es la primera letra de Israel Israel se escribe con yot entonces que pasa con el cristianismo y el catolicismo nosotros no somos Israel Israel fue sustituido por nosotros este o nosotros no somos Israel nosotros somos gentiles pero es que Dios no tiene no se va a casar con dos esposas porque no es adúltero no es polígamo ni nada de eso y Dios tiene un solo pueblo que se llama Israel el principal mandamiento dice escucha Israel no escucha gentiles y se escucha Israel Hashem nuestro Dios Hashem uno es entonces nosotros cuando éramos parte del cristianismo del catolicismo no nos identificamos con Israel no teníamos esa identidad necesitamos esa identidad para poder vestirnos de yeshua dice que el rojo es una señal de que siempre Esaf estaría derramando sangre y fíjense que este concepto es hermoso él con con respecto a donde dice que Esaf salió rojo todo todo él como un manto peludo y este es el concepto del talit blanco el que me acabo de quitar es un talit que es un manto de oración que Dios se puso cuando colocó ante Moshe los trece atributos de la misericordia cuando Moshe sube el monte Sinaí por segunda vez a buscar las segundas tablas y Moshe le dice muéstrame tu gracia si de verdad me 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 has concedido y Hashem lo ocultó en una en una grieta de una roca y pasó y Moshe vio la espalda lo que vio fue el manto de oración porque nadie podía ver a Dios sin morir entonces ese talit que Dios se puso cuando cuando pasó ante Moshe y le mostró los trece atributos de la misericordia esos trece atributos de la misericordia corresponden al al espíritu de santidad el espíritu de santidad de la vida y el talit que tiene cuatro esquinas representan las cuatro esquinas de la tierra y que hace que hace Yeshua nos da su espíritu de santidad el talit blanco y nos dice vayan a los cuatro esquinas de la tierra a ser discípulos y a bautizarlo en mi nombre entienden eso pero el manto peludo de Esaf es lo contrario es la antítesis del talit blanco del espíritu de santidad dice que es el espíritu de las lipot de las cáscaras y ahorita le explico qué es eso ese espíritu de la cáscara corresponde a Esaf quien es rojizo tan peludo como un abrigo de piel rashi explica que el cabello lo cubría como un talit específicamente como un talit el talit de las cáscaras que es una prenda roja porque de allí se extrae el ruah el espíritu de los impíos el clipot se traduce en hebreo como cáscara o caparazón y son las barreras metafísicas entre nosotros y la luz del creador que nosotros mismos hemos creado mediante nuestras propias acciones egoístas estas evitan que recibamos todas las bendiciones que están destinadas para nosotros o evitan que nos sintamos alegres con certeza y plenitud todo el tiempo y que dice Isaías que las iniquidades de nosotros han hecho separación entre nosotros y Dios y los pecados lo han hecho esconder su rostro para no escucharlo entonces este Esaf que viene de Asá que significa algo que ya está hecho nació como ya formado ya maduro con pelo no sé con barba con bigote prácticamente ya ya el mal estaba hecho nació con un talit rojo que representa el espíritu de la impiedad ¿no? pero ¿cómo se vistió Yeshua en la cruz que señalaba a las cuatro esquinas de la tierra como un talit? rojo con el talit de Esaf el talit rojo de la impiedad ¿por qué? porque él se hizo maldición cargando con la impiedad de todos nosotros el talit rojo de Esaf se lo puso Yeshua y que dice en Isaías 1 18 que si tus pecados son rojos como la grana serán emblanquecidos tan blancos como la nieve es decir él se pone el talit rojo para ponernos a nosotros el talit blanco que hermoso bendito sea el eterno este y vamos a terminarlo aquí porque ya tenemos prácticamente una hora no quiero extenderme demasiado este y vamos a orar señor gracias porque hoy nos has mostrado que el propósito que tú tienes al crear los cielos y la tierra es generar a la simiente prometida a la luz del mundo a nuestro Mesías Yeshua y desde el inicio desde Adán tú mantuviste una línea y una genealogía hasta llegar a Yeshua Hamashia esa genealogía nunca fue rota por completo siempre hubo alguien que portaba tu simiente gracias señor porque aunque nosotros hemos nacido con esa naturaleza carnal y pecadora con ese manto rojo con ese espíritu de impiedad de condenación en nuestras vidas tú te vestiste con ese manto rojo señor y con tu sangre nos has lavado y nos has puesto el talit blanco tu ruas jacodesh el espíritu de santidad el espíritu de vida señor y nosotros somos los comisionados para extender ese talit a las cuatro esquinas de la tierra haciendo discípulos y bautizándolos en tu nombre en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Yeshua Amashia señor para que sigamos manteniendo la simiente ese remanente santo en este mundo hasta que lleguemos todos a la plenitud de un varón perfecto hasta que maduremos lo suficiente como para que aceleremos tu pronta venida señor gracias señor por ese sacrificio tan grande gracias porque aunque nos sentimos miserables en muchos momentos porque tenemos esa lucha como la que tenía Rifka como la que tenía el Raph Shaul que luchaban con esa naturaleza pecadora bendito eres tú que nos has dado un espíritu de verdad que nos ha dado tu mandamiento para que juzguemos con justicia que nos has dado este el amor al prójimo para que derramemos caridad sed acá hacia las demás personas y también nos diste la posibilidad nos diste tu ruas a codez que nos permite vencer al pecado y dominar a esa dentro de nosotros dominar la carne y andar en el espíritu no andar como los animales no andar como las personas del mundo que están esclavizados gracias te damos te entregamos nuestras vidas las vidas de nuestras esposas las vidas de nuestros hijos en el nombre de yeshua para que tú generes una historia maravillosa la historia del único bueno nuestro señor yeshua jamashia amén bueno familia bella chabach alón bar bar